Hola que tal, soy Número de aquí con otro video de Smash Brothers, otro video de actualizaciones y como siempre nos acompaña JJ, que tal? Que tal, que tal, ya tiempo que no me pasaba por aquí Así es, ya llevamos 3 semanas no? Casi, si, casi un mes pero ya estamos de vuelta que es lo que importa Así es, y bueno la otra vez pues vimos, lo ultimo fue Dark Samus Si no vieron el video estará apareciendo ahorita en la parte derecha superior de la pantalla o en la descripción del video Pero ahorita vamos a tocar las 3 semanas que les debemos Y esperemos continuar así, continuar con todas las actualizaciones de cada semana Por lo pronto vamos a hablar con estas 3 semanas que les debemos Primero, el Aldeano Combate con las habilidades que utiliza de forma cotidiana en el pueblo Como plantar, cultivar y talar árboles También ataca con una red, cazamariposas, una resortera y nabos Y puede guardarse en el bolsillo objetos y proyectiles para utilizarlos luego Vamos a ver el video A ver, y no al cine Mira, el llave es el mismo, el grave es el mismo, el rol es el mismo Eso es el mismo Y el pocket es el mismo Y todo es lo mismo menos su final No sé si esa sea la misma que tenía antes Sí, si es la misma final, sigue siendo el de construir su casita El Lager es exactamente lo mismo, creo que lo único que cambia es su red Que ahora puede capturar cosas, o sea, objetos Y luego los puede sacar, como si les hubiera hecho el ataque de pocket De guardárselos y luego sacarlos Pero ya con la red Sí, lo que no sabemos es si vaya a hacer eso con objetos nada más O si también vaya a aplicar con los ataques igual O sea, obviamente con los ataques que se pueden agarrar Pero pues eso no lo sabremos hasta que el juego salga O hasta que haya un gameplay del aldeano y alguien lo haga Pues el aldeano ya estaba, ¿no? Dentro del demo, ¿o no? No, yo creo que ya no vi ninguno Ah, ok Entonces, hasta que salga O a lo mejor nadie lo agarró Ya sé, nadie lo ha tomado Pues bueno, vamos a continuar Luego el siguiente es Dark Pito Es el combatiente Echo de Pit Y posee habilidades muy similares a las de él Sin embargo, la ropa y el pelo son de otro color Utiliza armas distintas Y celebra sus victorias con una música diferente Ah, mira Ya, algo diferente por fin Sí Sí, pero prácticamente Nintendo está diciendo Está todo igual Nada más que tiene ciertas diferencias Poquitas Sí, ándale Como de que ellos mismos ya saben que es exactamente lo mismo Un copiar y pegar Sí, así es Haz de cuenta que es un skin diferente Sí Con ocho slots Sí, más oscurito Y enojado Y ya Ah, sí, lleno Obvio Es que es para la gente Darks Así es Y bueno, lo único que tienen siempre diferente Es que Dark Pit Sus flechas son un poquito más lentas Pero también creo que hace más daño Algo así Y bueno, pues quién sabe si también El ve hacia un lado Porque creo que en el 4 También era una de sus diferencias Que creo que el de Dark Pit pegaba más fuerte Sí, y era eléctrico, ¿no? También La neta no sé Pero Pero no sé si eso vaya a ser una diferencia O no Sí, supongo que sí Porque de hecho ahí no te ponen de que utiliza armas diferentes Entonces esa es una arma También, el puño Bueno, eso sí Entonces Pues ya encontramos mínimo unas tres diferencias Aparte de la música Ya sé Aparte del color, nada más Dale, aparte del color Pues bueno, vamos a seguir Luego Tenemos música del día Ya puedes escuchar el tema Que suena en la pantalla del menú de Fire Emblem Heroes Por primera vez Revelamos el título de la canción Year Up 4 Esperamos que disfrutes de esta composición Con arreglos de Hiroki Morishita Yo estoy sorprendido De que hayan decidido poner la canción De un juego móvil como Fire Emblem Heroes Obviamente En el Smash O sea, no sé por qué O sea, no digo que tenga mala música Pero me sorprende Porque vaya Tienen los otros juegos Que tienen OSTs más como que digamos elaborados Porque son un juego Pues físico, ¿sabes? No uno móvil Igual también debe ser muy cierto Que la mayoría de la gente Conozca más Fire Emblem Heroes Que Fire Emblem Cualquier Fire Emblem Eso sí, puede ser Bueno, menos el Awakening Porque es donde sale Lucina Y el Pad of Friday Todo el mundo conoce a Lucina Sí, o sea De que el Awakening Y el Pad of Radiance Todo el universo los conoce Si acaso el Fates Uno que otro Pero ya de que Shadows of Valentia O los nuevos que han salido O el Tree Houses Nadie sabe que existen Nani, ¿qué es eso? Exactamente Pues bueno Para los que quieran escuchar la música Ya saben que Nomás haganle click En donde dice Música Y ahí les va a llevar A la canción Y bueno Seguimos Objeto del día Togedemaru El Pokémon Togedemaru El cuerpo de este Pokémon Lanza chispas eléctricas Que causan bastante daño Si te alcanzan Más te vale No acercarte mucho a él Y bueno Simplemente es El Pikachu De la séptima generación ¿Verdad? Sí Y bueno Suponemos que es el sustituto De Nene Ya que Nene También hacía eso Simplemente lanzaba Sus truenos Hacia los lados Y ya Bye Entonces parece ser que Hace exactamente lo mismo Que Nene Entonces será el sustituto Ya Es literalmente un update De que actualizamos De sexta a séptima generación Bye Así es Con el nuevo Pikachu Y ya Vámonos Oye Esos personajes de ahí Parece que son polígonos O sea Como los polígonos De 64 Si es cierto O sea La animación De electrocutar ¿No? Sí O sea Yo no creo Que la animación Los haya puesto así Puede ser Que sea Parte de la historia Que haya Pues otra vez Modo de polígonos Pues quién sabe Es que Es que sí Sí se ven un poco Sus colores O sea Sí entiendo Que se ve un poco Como moradito Como si fueran polígonos Ajá Pero aún así No se ven Exactamente polígonos O sea Sí se ve Las alitas de Pit Por ejemplo Sí Igual Igual Y es que Regresaron No sé si jugaste El primer Smash Cuando usabas La pistola eléctrica Y te disparaban Se veía el polígono Y se veía también El esqueleto del personaje Oh Puede ser A lo mejor Por la electricidad A lo mejor De hecho Pensé que lo mencionaste Por la electricidad Dije Ah Es por electricidad Puede ser también Entonces Bueno Puede ser eso Mueren mis ilusiones Podemos continuar Pues bueno Vamos a ver Que hay en el siguiente Dog Hunt Este par Es experto en ataques A distancia Como arrojar Latas explosivas O platos En su Smash Final Participan tres juegos De la serie Light Gun Dog Hunt Hogan's Alley Y Wild Gunman O sea Los monitos que salen En su En su abajo B O sea Los pistoleros esos Así es Son de esos tres Y el platito Que también que tira ¿No? Ajá También Vamos a ver El trailer Que es Créeme que si Este personaje Hubiera salido En una semana Que me tocase Grabar a mí Yo me lo saltaba Así de que Dog Hunt A nadie le interesa Sigamos Ya sé Porque la neta No conozco a nadie Que use esa cosa Pues si le hicieran Un Rieskin Le pusieran En lugar de un perro Pusieran un oso Y en lugar de un pato Pusieran un Halcón Ah no Si ahí si Todo el universo Lo empezaría a utilizar Y el Halcón Se escondiera en una mochila Que la tiene el osito Pues ya verás Y ya Claro claro Por supuesto Pues bueno Vamos a seguir Porque a nadie le interesa Dog Hunt Luego Ayudante Alucard Alucard ya se había mostrado En el directo Del Smash Entonces Pues ya se ve más o menos Un poco Dice Alucard ataca A los rivales Cercanos Con una lluvia De espadazos El hijo de Drácula Puede convertirse En murciélago Para atacar a enemigos Que se encuentran Más alejados Por cierto Si lees Drácula Al revés ¿Qué dices? Quien sabe Quizás sea El nombre De Alucard Uf Quien sabe Y pues bueno Según había leído Que creo que Alucard Va a ser uno De los ayudantes Más difíciles De pelear Contra Ya que pues Se mueve mucho Tiene movimientos De teletransportación Entonces Para pegarle Va a ser muy Muy difícil Y aparte también Se puede transformar En vampirito Entonces Con él se mueve De un lado a otro Así es Va a ser muy divertido Jugar contra él Nada más Por ese ítem Ya Obviamente Todas las partidas Van a ser Only Fox Final Destination No items Pues a ver Vamos a seguir Luego tenemos A Ness Combatiente del día Ness Ness tiene movimientos Para todas las ocasiones Desde ataques psíquicos A distancia Llamados PSI Hasta ataques Cuerpo a cuerpo Con el bate Y el yo-yo También puede usar Trueno PSI Un ataque guiado Con el que puede Recuperarse O salir disparado Como un cohete O Ness O Ness O Ness Si es Pues Ness Es prácticamente Lo mismo de siempre Desde el primer smash Ah No es cierto Le cambia una animación Mira Ve Cambia su pick of fire Ya es diferente en algo Ya sé El pick of fire Ya lo hace Muy diferente Pero si En si todo lo demás Se ve que sigue Ojo mira También hace Lo que hace Capitán Falcon Cuando te mete el rodillazo En la cara De que hace como que Un pequeño como No me acuerdo como Le pusieron Pero como que se pone Mira cuando te golpea Que se pone Como que se paraliza La pantalla Ah ya Si 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 Se paraliza la pantalla Pero creo que ahorita ya Ah no no Metí así Si nada más Los que hacen Movimientos muy poderosos Hacen eso Ajá Como el Te digo la Pues lo Lo mostraron Con la rodilla De Capitán Falcon Ah no mentira Lo mostraron con el Falcon Punch Si si Falcon Punch Si Pero si Suponemos que la rodilla También La zapatilla de Zelda Supongo que también Puede ser Porque de hecho En el 4 ya tenía Como un congel Como congelada la pantalla Poquito Pero no tanto O sea no era tan Enfasioso como aquí Si Aquí ya está Se hace zoom ¿No? De la cámara Andale si Hay que Oh mira esto Mira como te la metieron Ya sé Y bueno De ahí en fuera Creo que Pues también El Smash Final Cambió un poquito Ahora convoca A sus otros dos amigos Excepto a Lucas Porque está Pau también peleando Ah obviamente Claro Y pues Smash Final Ahora es así Abierto O sea se abre Y el de Lucas Es cerrado O sea es hacia adentro Los meteoritos Vaya diferencia No sé Pues bueno Sigamos con El objeto del día Ayudante Rathalos Aparecerá cuando Sea invocado Lo verás Abrir las alas Para ejecutar Un ataque de potencia Arrasadora Esta descomunal bestia Tiene un aliento De fuego Y su rugido Puede paralizar A sus adversarios Si quieres atacarlo Con éxito Tendrás que usar Tu ingenio Y pues sí Parece que Rathalos Va a ser como que El más poderoso En cuanto a ataques Había dicho que Alucard iba a ser El más poderoso Pero bueno Eso es en cuanto a agilidad Y dificultad Para matarlo Mientras que Rathalos Va a ser el más poderoso En cuanto a ataques Pero obviamente Como está grande Lo vas a poder atacar Muy fácilmente Va a ser Combo food El muchacho Así es Algunas que puede volar Entonces va a haber Algunos que Se les haga difícil Atacarlo Cuando está en el aire A menos que seas Jigglypuff Y le hagas un rest Y lo mandes volando Ya sé Y listo Rathalos vencido El equipo Rathalos Ha sido vencido otra vez Ya sé A ver A ver cómo está Rathalos Porque Según yo Si es muy grande O sea En los campos pequeños Va a ocupar Casi medio Medio campo Así que Eso sí Pues bueno Sigamos Música del día Ya puedes escuchar Los arreglos rítmicos De Yoshi New Island May theme De Shota Kageyame Vamos Yoshi Y el nuevo Yoshi ¿Para cuándo Nintendo? Yoshi Yarn Otro Yoshi Yarn Sí Pero pues desde que lo mostraron Ya Ignoradísimo el juego Capaz si en este Directo Que sigue Lo van a anunciar Ahora sí Pues de hecho Hay un leak Que dice que sí Estaba planeado Darle el nombre En este directo Uff El nombre Pues ya es un avance Dependido Pues bueno Como siempre Si quieren escuchar la música Ahí está Vamos a darle click Y listo Bueno Sigamos con New Donk City Ayuntamiento De Nueva Donk Se me hace muy raro De leerlo en español Así que vamos a decirle New Donk City Ya Dice Este escenario Se basa en la ciudad De Nueva Donk Ah espera Es que no es New Donk City Es Damos el ayuntamiento Ah bueno Ok ok Si 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 Esta es de Super Mario Odyssey Cuando un compatiente Toca un miembro de la banda Su instrumento Se añade A la música de fondo Y como no Incluye la aparición estelar De la alcaldesa Pauline Uff De hecho eso fue lo que hablamos La otra vez De que Como va a ser Si cuando tocaras A un monito Se Se pondría su Su instrumento O si eso nada Lo hicieron por cuestión Del trailer Para que se viera épico Porque si Ajá No pero si ya Pues aquí nos lo aclaran Que le tienes que tocar El miembro a uno De los integrantes De la banda Y ya empiezan a tocar Así es Tenemos que tocar Al miembro Y pues bueno La duda Que me queda A mi Es Esto es con la canción De Odyssey No La popular Pero que tal Las demás canciones Porque ahora puedes poner Todas las canciones De todos los Marios En este mismo escenario Entonces ¿También va a pasar lo mismo? Pues igual y no Pues es que sería muy raro Como de que Que salga Pauline Pases por ella Y no haga nada ¿Sabes? Sí Eso sí Igual y simplemente No salgan ¿Cambién puede ser? Cuando no aparezca la canción No salgan ellos Y ya O que simplemente Aparezcan Y cuando los toques Nada más hagan un Woo Y ya Ándale Yo en lo personal Voy a quitar esa canción Así que ni modo Nunca voy a poder hacer eso Debido a Copyright Debido a Experiencias Del pasado Así es Bueno vamos a seguirle De una vez Luego está Peach La super princesa La princesa más princesa No sé por qué Era necesario poner Esas dos mini Mini oraciones Y cuidadito Con sus patadas Cuando esté en el aire Y con su especial hacia abajo Recoge verdura Y se la lanza A sus adversarios Pero alguna vez En lugar de verdura Puede sacar Otra cosa Como una bobón Así que Lo dicho Cuidado con ella Y pues Supongo que es lo mismo De siempre Sí Nada más que No sé Porque no lo aclaran Pero también se supone Que puede sacar Al Mr. Saturn Ah sí De la tierra ¿No? Así como las verduras Ajá En lugar de sacarte La verdura Te saca el Mr. Saturn Exactamente Y al parecer Ahora ya Los Toads Ya están más Amachados O sea ya Ya protegen a su princesa En lugar de ser esclavos Ahora sí Protegen a la princesa Ya Ya aprendieron su elección Por fin Ya hacen su trabajo Mira También le pegan Ah sí También Cuando haces el grav Ya ayudan a pegar Sí Y ahora como que Reciben el ataque Más como que con gusto Sí Ahora sí dicen Yo te protejo En lugar de No, no me mates Ándale Ya no es de que Da tu vida por mí Ahora sí es de Ahora sí es voluntario Ya no son esclavos De la realeza Ándale Pues bueno Sigamos Luego tenemos A Wolf Wolf Dice El líder del escuadrón De mercenarios Star Wolf Vuelve después de 10 años Con sus afiladas Garras Ejecuta ataques salvajes Y su Smash Final Es un ataque Sin cuartel De todo el equipo Star Wolf Si Fox o Falco Participan En el combate Escucha con atención Porque Podrías oír Una línea De diálogo única Y bueno Vamos a ver el trailer De una vez Está su Smash Final Ah sí Empieza con su Final Que es Pues lo mismo Pero diferente Lo mismo que Las Final De Fox y Falco Pero con su propia nave Y bueno Parece que todo lo demás Es exactamente lo mismo Sí pues igual Yo nada más Conozco el Wolf De Project M Pero a lo que le veo También creo que es igual Al de Project M Sí Exactamente Lo mismito Así que va a estar chido Porque Aunque sean de la misma saga Como que Wolf Es el único Que se distingue Entre los demás Porque sí se siente Que el Moveset Es diferente Sí así es Entre Fox y Falco Que parecen exactamente Lo mismo Este sí Se siente Más diferente aún Sí la verdad es que sí Porque lo único Que tiene Digamos igual Pues es lo básico La pistola El ¿Cómo se llama esta mierda? El escudito El reflector Pues aún así La pistolita Y el reflector Son un poco diferentes La pistolita Wolf tiene un cuchillo En la pistola Entonces si estás muy Muy cerca Te golpea En lugar del blaster Con el cuchillo O sea te hace un golpe Y ya Es lo único Que tiene de diferencia Igual Yo creo que lo más rico Delicioso Y suculento De este vato Va a ser Pues que el vato Clava en diagonal O sea tú imagínate Los clips Que va a haber O la gente Que va a intentar hacer Los tremendos Disrespects Así como los que Los que son Con Capitán Falcon De hacer un Falcon Punch Hasta invertido Y todo el pedo En el aire De que ya te sacó Del stage Y aparte va a violarte Con un Falcon Punch Invertido Como de que Imagínatelo con Wolf Porque con este vato Sales del stage Y tienes que hacer O sea tienes que bajar O sea tienes que irte Un poquito para abajo Para después hacer tú La sombra tuya Porque vas en diagonal Hacia arriba Así es O sea tu oponente Tiene que ir un poquito Más arriba que tú Para que tú Le puedas hacer ese Pues bueno Vamos a seguirle Combatiente del día Ike El ataque smash lateral De Ike Es increíblemente potente Pero lo deja algo expuesto Así que estudia bien A tu adversario Antes de usarlo Su apariencia Sin embargo Puedes elegirla Sin necesidad De estudiar Path of Radiance O Path Radiant Down Perdón Son los dos jueguitos De Ike Los únicos dos O si ha salido en más No Nada más en esos dos O sea si ha salido Si ha salido en otros Pero no es su historia ¿Sabes? Ah ya 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 Si Como en Heroes ¿No? ¿Cómo qué? En Warriors Andale Si También sale en el Fates Creo que hay un Un modo de juego Donde puedes jugar con Lucina También Y con todos esos Si O sea no Si salen otros Pero no es Vaya La historia de este vato Es Path of Radiance Radiant Down Ah ok ok Va va que va Pues la verdad No sé por qué Pero Me cuesta mucho Verlo flaco O sea yo lo siento Ya sé Yo siento que el vato Tiene que estar mamado Para dar miedo Ser imponente Si Y de hecho La versión de Pues que tiene que estar mamado En realidad Si te fijas bien Solamente son Shades O sea Nada más tiene las sombritas Ajá En realidad está Igual de flaco Pero con los shades De como si hubiera mamado Ándale Si 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 La verdad es que a mi Personalmente no me gustó Ninguna de las dos versiones De AI Si Si no no Si siento que estaba mejor antes Si la verdad es que si Pero bueno Y bueno Creo que es exactamente lo mismo Excepto este ataque El B Parece que ahora tiene Tres pilares de fuego En lugar de uno solo Cierto Y también que puede Golpear a los personajes Que están en la cornisa Entonces Está muy bueno Si ahora ya no vas a tener Que spamearlo Literalmente en la esquina De hecho está muy chido Porque ahora Tienes como que más rango De De ataque De ataque Exactamente Está chido Lo único que faltaría ver Es lo de Cuanto tiempo vas a tener De invencibilidad Cuando te agarras en la esquina Si te fijas bien Ese ataque Te está cubriendo casi todo Si te levantas Con un O sea Te estás en la esquina Te levantas De que Saltando Te da Te da Así por el fueguito De las torres de fuego Te levantas con un rol Te da Te levantas normal Te da O sea Te cubre todas las opciones En la esquina Si es cierto O sea La única opción Que tienes en realidad Es Bajarte otra vez Andale Bajarte y volver a saltar Si como que intentar Veitearlo Para que lo suelte Y que no te de Oye pues Se ve muy roto Ese pedo entonces Se ve muy poderoso La verdad Pues bueno Vamos al siguiente De una vez Y justamente Es KingDD Justamente Que se estaba levantando Combatiente del día ReyDDD No será rápido Pero es uno de los Pocos pesos pesados Con una recuperación Decente Y se dice que Tras una derrota Frente a Kirby Se puso las pilas Y aprendió a flotar Respirando Muy muy hondo Pues mira Lo importante es que Nintendo admite Que los pesos pesados Tienen mala Recuperación Sí Eso sí Pues bueno Vamos a ver el trailer KingDD No me imagines Oh Ese no lo podía hacer Antes ¿Verdad? No sé La verdad es que Nunca usaba KingDD Entonces Yo sí lo llegué a usar Pero se me hace que no Poder comerte Tu propio Goron Y luego escupirlo Y luego escupirlo No mames A ver Pónese con vaso Otra vez Pues antes Se podía comer Podía comer cosas Pero según yo Se las comía No y está bien Porque también El mismo Gordo Era su Su propia debilidad ¿Ah sí? Sí porque Le suplabas Y ya se te iba Contra ti Y normalmente Pues iba más rápido Y no lo podías detener Pues bueno Vamos a seguir con Lo del siguiente día Música del día Disfruta La versión de Boss Fortress De Akihiro Honda Mientras piensas En todos los jefes Que han intentado Detener a Mario Uf Todos los Koopalinks Boss Fortress ¿Es de los New Super Mario Bros? No Se me hace que es De Super Mario Bros 3 Me parece Ah ok Puede ser De las navesitas Creo que es Por eso me imaginé A los A los Koopalinks Los Koopalinks Ok Tiene sentido Y bueno Después está El escenario del día Uf Uf Destino final Final destination Es un escenario Es un escenario sencillo No verás Trampas Ni plataformas Flotantes Solo notarás Que el fondo Ha sido mejorado Pero cuidado Con distraerte Admirándolo O lo pagarás caro Uf Ahora ahí nada más Le pones una edición Le pones unos Dos Fox Ahí Y uf Imagen perfecta Ya sé Y pues sí Es básicamente Lo mismo de siempre El escenario Se va a ir moviendo Creo que ahora Es un planeta En lugar de ir En el espacio Estás en un planeta Sí Parece ser que ya No va a haber Esa transición Que haga palos De que se va a blanco Si te deslumbra Sí Sí Es que las Estas transiciones Eran pues Aparte de rápidas De un color Muy vivido A un color Muy opaco Entonces era como que Uy Sí Estaba muy culero eso Pero bueno Lo bueno es que lo arreglaron Sí O sea Aquí también se ven Colores muy vividos Y luego un color muy opaco Pero si nada más Está viajando Y no se teletransporta Eso quiere decir Que vas a ir cambiando Poco a poco Ajá Sí No va a ser tan pesado Para la vista Sí Pues bueno Vamos a continuar El último objeto De estas tres semanas Objeto del día Pokémon Executor De Alola Atención a este Pokémon Es tan alto Que podría Parecerte Un estorbo Sin más Pero Si lo piensas bien Verás que Dependiendo de donde Se coloque Podría ponerte Más fácil O más difícil Conseguir un Noqueo Y pues sí Porque si intentas Noquear a alguien Y justamente Se rebota Con el Executor Es como que Es así Puede aplicar La super tech Y se salva Ajá Exactamente Puede ser Un muy buen ítem De hecho Si lo siento Divertido Jugar con un Alola Executor Sí La verdad es que sí Porque divide Por completo La pantalla Y es como que Pues del que esté Del otro lado Digamos que si hay Tres de un lado Y uno del otro El que está solo Pues se tiene que esperar No le pueden hacer nada Ya sé Igual Que se supone Que ahora se puede Noquear Ah bueno Eso es cierto Pero pues no sabemos Si Alola Executor va a ser El único Que no se puede Noquear Precisamente para que pueda Es que hace un rato Sí de hecho puede ser Pues es que es más como una plataforma ¿No? Más que Que un Pokémon Sí La neta sí Lo bueno es que les supieron dar un buen uso Sí Eso sí Y pues bueno Y pues bueno con esto Llegamos a el final De las actualizaciones De estas tres semanas Que les debíamos Ya nada más sería cuestión de Pues esperar al direct de mañana Y con lo que salga Pues esperar otra vez al domingo Así es Así es Y esperar La siguiente actualización Y esperar pues ya Que lo subamos de manera constante Como debería de ser Cada semana Cada semana Pero pues sí Por lo pronto Estamos a mano Estamos ya Al tanto Donde deberíamos de ir Ya nada más nos queda Pues Esperar a Rayman Y bueno También díganos En los comentarios Que les parece Si Si esta Pues agilidad Que tuvimos En esto De estas tres semanas Les parece mejor Que no hablemos tanto De las cosas O si prefieren Que indaguemos Un poquito más En todo lo que aparece En la semana Para que tengan más información De todo Ustedes díganos En los comentarios Pero bueno Por nuestra parte Sería todo Muchas gracias Por ver el video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden suscribirse A los dos canales Link del canal De JJ Está en la descripción Como siempre Y nos vemos En la próxima Bye